Pues buenas tardes y bienvenidos a este webinar promovido por la Asociación Compromiso Asturias 21, un webinar englobado dentro de sus ejes de actuación, esos ejes que son socios, empresas y jóvenes y que está dedicado en esta ocasión a la búsqueda de soluciones tecnológicas aplicadas en el ámbito de la salud, en concreto a la detección y seguimiento de enfermedades neurodegenerativas. En esta ocasión tenemos esta tarde con nosotros al doctor José María Torres. Buenas tardes, José María. Buenas tardes a todos. También tenemos a Fernando Álvarez de Hago, que es vocal del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del Principado de Asturias. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes a todos. Fernando, ¿nos escuchas? Sí, os escucho. Era por comprobar que todo esto técnico. También tenemos, sí, 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 te escuchamos perfectamente. Tenemos también a Mariana Cia Prieto, que es fundadora de la startup I for Life. Buenas tardes, Mariana. Hola, buenas tardes a todos. Y tenemos a Romualdo Castro, que es el director regional de Asturias de Satec. Buenas tardes, Romualdo. Hola, buenas tardes a todos. Pues yo creo que para empezar, dadas las circunstancias en las que estamos y que parece que nos ha desescalado, por suerte, ya dejamos esa fase inicial hace unas semanas, pero seguimos un poco con los coletazos de ese post-COVID o de ese confinamiento que en este tipo de enfermedades, que es un poco lo que se centra el webinar de esta tarde, pues pasaron factura. Todos nos pasaron factura, pero hay ciertos afectados, que en este caso son los afectados con enfermedades neurodegenerativas, que les pudo afectar en mayor medida. Y para ello tenemos aquí al doctor Torres, que es mi primera pregunta, quería ir un poco enfocada a cómo ha afectado este confinamiento, este periodo de encierro, a este tipo de personas con esas limitaciones o enfermedades con limitaciones de movilidad. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que este confinamiento ha cambiado completamente la forma en que la gente se relaciona con su medio. La gente con patologías neurodegenerativas necesitan estar activos para no perder las habilidades que tienen en este momento. Los que tienen problemas para caminar necesitan caminar. Todo esto que ha hecho que no caminen, que no se muevan, que no se relacionen, ha producido un empeoramiento de todos estos pacientes. No han podido hacer sus terapias que podrían hacer, no han podido salir y relacionarse. Y todo eso ha producido, en tanto la vertiente física, con un deterioro de las funciones físicas y de relación, como de las capacidades intelectuales en el sentido de que se ha producido miedo, temor. La gente tiene miedo a salir, a relacionarse, a moverse. Y hemos visto un aumento de las complicaciones en estos pacientes en la consciencia. Sí, estás hablando de estos efectos que provocaba... Espera, voy a ponerme otra vez. Hay estos efectos que provocaba esta situación de confinamiento por esas restricciones de movilidad y, sobre todo, que a nivel psicológico también se juntan este miedo, como acabas de decir, de volver a la calle. ¿Cómo se vuelve a ganar confianza o cómo trabajáis a nivel médico? Que supongo que Fernando, a nivel terapeuta, también tendrá cosas que decir. Pero para que el paciente vuelva a ganar esa confianza de intentar normalizar, porque al final creo que es fundamental que puedan volver a normalizar hábitos con las restricciones y con las medidas preventivas que la situación conlleva. Pero, ¿cómo se pasa de esa transición? Primero, asumir que hay que estar en casa y que tenemos que rediseñar ese hábito, esa rutina, dentro de esas limitaciones de las paredes del domicilio. ¿Y cómo ahora dejamos eso un poco a un lado para volver a salir a la calle, volver a pasear, volver a tener una vida mínimamente normal? Pues es complicado, porque primero lo que tienes que darles es confianza. Confianza de que la situación ha cambiado, de que tenemos que guardar una serie de medidas, pero que pueden salir a la calle, que pueden relacionarse, que ha cambiado completamente el panorama que les metió en casa y que no les dejó relacionarse. Ese es un aspecto de confianza, tanto en la consulta de los médicos como en la consulta de los fisioterapéuticos, que necesitan disfrutar en un ambiente de confianza para poder acercarse y volver a tomar todas las actividades terapéuticas que estaban haciendo. Dos, hay que revalidar todo este tipo de pacientes porque se ha producido una pérdida de las propiedades, tanto físicas como de relación, como de intelectuales, para volverlos a mostrar las terapias que están realizando a la situación que tiene el paciente y volverlos a poder poner en el momento adecuado. Ahí, por ejemplo, tiene mucho que ver los fisioterapéuticos, de volver a adaptarse al nivel que tienen para poder recuperar el nivel que tenían y mejorarlo. Perdón. Ahora me escucháis, es que silencié para que no hubiese retorno, pero me quedé con el micrófono silenciado. Bueno, comentaba que hablabas de este cambio de panorama, hablabas del tema del papel de los fisioterapeutas, que ahora hablaremos con Fernando sobre ello, pero antes de entrar un poco al papel de esas terapias o cómo hay que trabajar con este tipo de pacientes para volver a ganar esa confianza a la que aludes, me gustaría mencionar el papel que ha tenido la tecnología durante este tiempo, que está claro que, bueno, parte de las consultas tradicionales o del seguimiento tradicional del paciente se seguirá manteniendo, pero sí que es verdad que ahora ya empieza a haber soluciones o incluso aplicaciones tecnológicas que van a permitir que lo que son los seguimientos de los pacientes y demás se puedan hacer de una forma no presencial, o bueno, que incluso la telemedicina, que podía sonar como muy lejana, está cada vez más cerca o podemos decir que ya llegó para quedarse. Entonces, si te parece, quiero preguntarle a Romualdo, que es el director regional de Asturias, sobre una plataforma de telemedicina que ellos, preventiva, que sacaron a raíz del COVID-19, sobre todo porque, bueno, ojalá esto se quede donde se quedó, pero todo hace indicar que pueda haber rebrotes o que podemos volver a tener situaciones similares. Entonces, está claro que este tipo de aplicaciones o de soluciones nos pueden facilitar tanto al paciente a nivel de confianza como a los doctores para el seguimiento, para la detección o para la evolución de los pacientes terapeutas. Entonces, Romualdo, no sé si te parece que nos cuentes en qué consiste esta plataforma de telemedicina preventiva. Muy bien. Pues sí, muchas gracias ante todo por la invitación y, bueno, enhorabuena por la iniciativa del Compromiso Asturias 21. Pues bueno, por nuestra parte esta iniciativa, pues bueno, tiene como objeto, pues, movilizar todos los recursos que teníamos en la empresa para tratar de mitigar en la medida de lo posible, pues la problemática asociada a esta pandemia. Y lo que hemos hecho es crear y poner en marcha una plataforma que permite monitorizar y hacer seguimiento, pues, dentro de lo que es toda la organización. Y lo basamos en cuatro ejes fundamentales. Uno primero es conocer en todo momento y en tiempo real qué es lo que está ocurriendo dentro de la organización. Por poner eso en contexto, pues en Satec tenemos diferentes delegaciones, tanto en España como en otros países. Delegaciones en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco, Galicia, en Asturias estamos en Avilés, pero bueno, también hay en Marruecos, en Angola, etc. Entonces, es importantísimo conocer en tiempo real qué es lo que está ocurriendo en cada uno de estas delegaciones. Es una información crítica para el Departamento de Prevención de Ríos Laborales, para la Dirección de Recursos Humanos, etc. Entonces, ese es uno de los pilares. El otro, pues mejorar la atención hacia los empleados. ¿Cómo? Mediante teleasistencia médica. Es decir, hay un par de médicos, dos doctoras en este caso, que frente a cualquier problema de un empleado, se ponen en contacto, realizan una teleconsulta y toman las decisiones médicas que tengan que tomar. Un tercer apartado es abordar ahora la vuelta al trabajo. Nosotros, pues, llevábamos con teletrabajo desde el inicio y todavía aún no hemos vuelto a las oficinas. Pero bueno, toda esta información, tanto desde el punto de vista de registro como desde el punto de vista médico, pues ayudará a esta vuelta al trabajo, que a lo mejor puede ser distinto, pues, de Madrid, de Avilés o de Tetuán, por ejemplo. Y por último, esto es una herramienta, una plataforma, pues, que ya vemos, digamos, a medio plazo desde el punto de vista de, pues, cuando surjan nuevos rebrotes, esperemos que no, o nuevos epidemias, que esperemos que tampoco. Sí. ¿Cómo ve el doctor Torres el tema de la telemedicina de cara a facilitar tanto el trabajo del médico, en este caso, como la, podemos decir, la facilidad del paciente? Porque supongo que, bueno, recoger datos de esa manera al paciente le puede facilitar muchas veces incluso el desplazarse a la consulta o demás. No sé si, José María, ya estáis trabajando desde tu consulta con este tipo de solución o cómo es la evolución a corto plazo en este aspecto. Todavía es difícil hacer un tratamiento completo de los pacientes con telemedicina, pero sí, es cierto que lo utilizamos. Yo tengo pacientes que los he operado aquí y viven en Baleares, Canarias, México. Yo, ese tipo de pacientes que tú ya los has tratado, que sabes cómo van y lo único que haces es una revisión, pues, sí se puede tratar perfectamente con telemedicina. Aquellos pacientes que te piden una, que pides una prueba de comprobación, les ha superado un tumor y se hacen una resonancia en su país, te la mandan, tú la puedes controlar con telemedicina. Todo ese tipo de cosas han ido a más y están yendo a más. Aparte hay otro tipo de herramientas, como algunos que te permiten controlar las constantes de cada paciente a distancia. Temperatura, presión arterial, muchísimas cosas que lo permiten. Pero eso ya es un paso más general. De momento, sobre todo, siendo una herramienta auxiliar de la consulta y del seguimiento de los pacientes. Sobre todo aquellos pacientes que tienen una movilidad reducida o que tienen un riesgo de ir a tu hospital. Si lo puedes evitar, pues no arreglas con una llamada, con una videoconferencia y otros con e-mails. Y te envían, ahora prácticamente puedes hacerte una prueba de resonancia magnética craneal por una página web y se va a mandar a cualquier médico en el mundo. Y eso, cada vez más, hemos visto un repunte casi el 200-300% de lo que veníamos haciendo antes a lo que veníamos haciendo estos últimos meses. Al final, estamos hablando de datos. Está claro que los datos al final nos facilitan de cara a tener una estimación o un seguimiento. Pero si nos vamos a la parte de terapia, Fernando, si nos vamos a la parte de tratar al paciente porque es más difícil, intuyo, tú me dirás con más certeza, lo que es el seguimiento del paciente o la terapia, ahí sí que se necesita más el contacto directo con el paciente en sí. Bueno, sí. Básicamente los fisioterapeutas trabajamos muchísimo la terapia manual. Bueno, bueno, entonces, para nosotros las nuevas tecnologías sí que tienen cierta parte de utilidad cuando tienes que marcar parámetros al paciente o a los familiares de los que le hacen en su domicilio. Pero bueno, después nosotros pasamos muchísimo la terapia manual y el contacto con el paciente. Cierto es que con la nueva circunstancia que genera el COVID, pues te ves muchas veces obligado a marcar pautas por videollamada o FaceTime o cualquiera de estas nuevas formas de comunicarse. Pero bueno, los fisioterapeutas seguimos mucho en la línea de antes. Sí, pero intuyo que, bueno, vosotros tendréis, ahora hablaremos de evolución y os preguntaré también el tema de este tipo de enfermedades que parece que siempre las asociamos a un cierta edad, ¿vale? Y ahora parece que por desgracia cada vez más gente joven está sufriendo también este tipo de afecciones. Pero vosotros como terapeutas, a la vez de ese trabajo manual, también supongo que habrá esa investigación de mercado, conoceréis productos y demás y también os apoyaréis en ciertos productos que puedan facilitar la vida o sobre todo generar una mayor calidad de vida al paciente. Hombre, mira, ciertamente, bueno, yo hace ya tiempo que oigo hablar del trabajo de E4Ride con el bastón, están trabajando con el Parkinson y de Saté con las plataformas de seguimiento que están, creo, que están llevando a cabo en La Rioja. A ver, eso siempre trae pautas de trabajo muy interesantes. Y a nosotros todo lo que sea facilitar el trabajo de la familia del paciente en domicilio, porque claro, el rato que están con el fisioterapeuta no deja de ser tres cuartos de hora, ahora en función de la patología, pero después todo lo que sea introducir nuevas o más de trabajo, que trabaje un poco la estimulación en el domicilio y de forma autónoma al paciente, como puede ser, vuelvo a repetir, el bastón E4Ride, pues no dejan de ser interesantes y nos ayudan. Hablando como ya, a ver que nos pongamos a todos en pantalla, como ya acabas de hacer una pequeña introducción de alguna solución que pueda ayudar a este tipo de pacientes, aprovechando que está aquí Marían, que es fundadora de la startup E4Life, que ese claim que tenéis que es ingeniería para la vida y sobre todo buscar soluciones tecnológicas al servicio de la salud y en concreto de este tipo de enfermedades, cuéntanos en qué consiste este producto en concreto y luego la aplicación que tiene, o sobre todo la solución que da tanto al paciente como a sus cuidadores o familiares. Bueno, lo primero que quiero es dar las gracias a Compromiso Asturias 21 por estar moviendo Asturias en esos tres ejes que comentabas al principio y por invitarnos a contar aquí nuestra experiencia. Bueno, un poco en la línea de la telemedicina y de enfermedad neurodegenerativa, tenemos dos productos. Uno es el bastón Pauto, que es un bastón, bueno, tengo aquí conmigo, que es un bastón que proporciona pistas láser y ápticas para los pacientes que sufren congelación de la marcha y además les da un poco la posibilidad, esa que comentaba el doctor Torres hace un rato, de volver a sentirse seguros y volver a reanudar relaciones sociales y perder un poco el miedo a salir a la calle, porque lo que hace es que geolocaliza al usuario y permite que si se encuentra mal en algún momento pueda dar un botón y tener como ese botón de la cruz roja que tienen en casa y que les da tanta tranquilidad, pero en la calle. Y aparte tenemos otro producto que es, bueno, un poco acercar, darle un paso más a la telemedicina que es I for Park. Es un diario para enfermos de Parkinson. El Parkinson tiene muchísimos síntomas y en el rato de consulta es muy difícil que el paciente organice la información para que sea fiable y sea real, se corresponda con la realidad y se la transmita a su neurólogo. Entonces lo que hacemos es como, digamos, llevar el trabajo hecho de un poco antes, ¿no? Que el paciente pueda meter en su día a día los síntomas que va teniendo, las dudas que le van surgiendo, si se va tomando o no la medicación y el día antes de ir al médico, imprimir o mandarle al médico o que el médico pueda revisar en la consulta, un resumen de ese histórico diario, vamos a decir. Y de esa manera, pues, yo creo que la importancia que hemos visto ahora en la pandemia, que puede, el protagonismo que puede tener la tecnología, pues, digamos que todavía nos ayuda no solo a darnos cobertura, sino también a ir un poco más allá, que es personalizar, pues, yo que sé, pues, cada paciente es diferente y tiene sus propias preocupaciones y permite, digamos, al profesional médico saber a qué pacientes se está enfrentando, qué necesidades tiene, qué inquietudes y probablemente adaptarle mejor los tratamientos todavía, ¿no? Y el uso de este tipo de, se nota que con el tiempo, no solo con el tema del COVID, porque esto al final no es una enfermedad nueva o no solo enfermedades nuevas, pero hay demanda o se ve que la gente empieza a confiar en este tipo de servicios, de registro, de datos, con un poco todo lo que le hace guardar toda la información para que luego el doctor pueda analizar, incluso el terapeuta pueda modificar terapias, ellos me contarán con más detalle, pero bueno, veis que cada vez haya más gente que confíe en este tipo de servicios. Sí, yo creo que la principal restricción, bueno, al final introducir cambios y novedades, pues, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? La verdad es que en ese sentido la pandemia nos ha obligado de repente a avanzar un montón que, bueno, no lo teníamos previsto, ¿no? Pero yo creo que la gente, nosotros percibimos y estamos percibiendo ahora mucha más apertura por parte de los familiares. Al final, quien decide comprar un dispositivo médico de estos no es el propio usuario, el propio paciente, sino sus hijos o su pareja o alguien que esté, digamos que esté como un poco al cargo, ¿no?, del cuidado de esa persona. Y sí, porque al final lo que ves es el dispositivo, su vida va a mejorar y la tranquilidad y, bueno, y eso y los datos, los datos que, bueno, estamos un poco obsesionados, ¿no?, todos en general, pero al final los datos son información que facilita y que mejora un poco la vida. Y la clave, un poco, donde nosotros ponemos así un poco más que un poco es en que el producto para el usuario sea más fácil de usar, porque si lo complicas no lo va a usar. Entonces, lo que tenemos es un bastón liso y laso que tiene, digamos, la inteligencia escondida y solo visible para el neurólogo, para el terapeuta o para el familiar. Desde el punto de vista médico, Fernando ya habló un poco de que conocía el sistema. No sé si el doctor Torres lo conocía o no lo conocía o cómo ve él. Bueno, al final lo hablábamos al principio, pero creo que aunque todavía estemos un poco en ese camino a medio plazo o a mitad de camino de estar todos tecnológicamente conectados y en este aspecto, pero en la consulta o los pacientes notas que cada vez más la gente se preocupe por tipos de soluciones así o incluso si ya trabajas o ves que cada vez hay más actividad en este aspecto de llevarte los informes a través de dispositivos de este tipo y demás. Es una tendencia que está empezando, una tendencia que ha venido para quedarse. No solamente este tipo de dispositivos, sino dispositivos mucho más complejos están utilizando este tipo de tecnología para poder tomar datos de los pacientes. Por ejemplo, aquellos pacientes que se utilizan estimuladores medulares o cirugía de Parkinson, que hacen estos estimuladores medulares, tienen encinomémetros y acelerómetros que permiten saber qué fases del día funciona el paciente mejor, cómo es el mejor encinomémetro, cuánto caminan, qué velocidad hacen, qué periodo tienen. Con lo cual, todos esos datos después se pueden trasladar a la consulta con una serie de gráficas y datos que te permiten ser mucho más práctico y mucho más preciso a la hora de implantar el tratamiento. Porque a veces los tratamientos que hacemos son efectivos que no satisfacen al paciente. Y la respuesta que te dan es de satisfacción más que de realidad. ¿Con esta medicación puedo caminar mal? No, no, no. Realmente camina el doble, el triple, pero a lo mejor no llega a su expectativa que era poder llegar a casa a su hija. Entonces, en todas estas cosas sí es importante saber cuáles son los datos para poder manejarlo. Y esta serie de aplicaciones, bastones, todo tipo de aplicaciones, tanto también de teléfono móviles, han venido para quedarse. Yo quería hacer una consulta que ya la dejo un poco en el aire por ver quién quiere contestar. Hablábamos antes que este tipo de afecciones, muchas veces pensamos que solo lo ocurre a la gente mayor o que hay cierta edad, creo que cada vez hay gente más joven que sufre este tipo de patologías. Y no sé si se está notando ese, bueno, hay datos que puedan corroborar este aspecto y por desgracia afecta de manera más temprana a cierta gente. Está claro que la gente joven a nivel tecnológico está como más familiarizado, pero sí que es cierto que hay que tener claro que esto le puede pasar a una persona de 40 años, no hace falta tener 80 y no sé si se está notando más cantidad de este porcentaje de gente en este tiempo. No sé si a nivel terapeuta, a nivel médico, a nivel dispositivo, ¿quién quiere hablar sobre la afección a la gente más joven? Porque supongo que los tratamientos y todo será distinto. ¿Es distinto una terapia a una persona de 40 que a uno de 80? Obviamente es completamente diferente. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, las formas de enfermedad de Parkinson son juveniles y empiezan a los 30 y tantos años. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene 70 años y que quiere salir a dar una vuelta alrededor de su casa y la terapia física que tuvo que hacer un fisioterapeuta es completamente diferente que a un paciente de 35 años que lo que tiene que hacer es ir a trabajar. Es completamente diferente. Y cada vez hay más. La ventaja que tenemos con la gente joven es que hace dos años, escasamente, cuando operabas a un paciente te decían, no, hoy he caminado 20 minutos. Entonces, el paciente joven que venía con el teléfono y te decía, 12.000 pasos, 13.000, he ido subiendo un porcentaje. Ahora es un paciente mayor. Es decir, no solamente hay una mayor tendencia cuando más jóvenes, sino que cada vez el tema es que no se ha corrido más hacia el sector de gente de más edad. Sí, y a nivel de tratamientos, porque aquí estamos hablando de productos que te acompañan a tener una mayor calidad de vida, pero a nivel de tratamientos, ¿en qué punto nos encontramos? Está claro que es algo que no tiene cura al 100%, o, bueno, corrígeme si me equivoco, pero ¿a qué nivel estamos de poder frenar ese tipo de, o ralentizar ese tipo de afecciones? Supongo que la edad también influirá, que unos puedan ir más rápido o menos, pero ahora mismo, ¿en qué punto nos encontraríamos? Es una pregunta muy buena, y es una pregunta muy difícil de contestar, porque no todas las enfermedades se comportan de la misma manera. Una esclerosis lateral ametrófica, tienes muy pocas posibilidades de tratarla de forma efectiva y retrasarla. En cambio, si estás hablando de una enfermedad de Parkinson, estás hablando no de una enfermedad de dos años, sino de una enfermedad de 15, 20, 25 años. Son cosas completamente diferentes. La enfermedad de Parkinson había cambiado mucho, duraban pocos los pacientes, y ahora pueden durar muchísimos años. La estimulación cerebral profunda la ha cambiado completamente, las nuevas drogas la están mejorando, las bombas de apogorfina. Es decir, depende de cada enfermedad hay, pero sí es cierto que hay una mucho mayor calidad de tratamientos y permite una mayor calidad de vida en los pacientes y que cada vez más enfermedades se pueden tratar y mejorar. Puedes hablar también de enfermedades de movilidad como la hidrocefalia crónica de adulto, los problemas de columna, que también a veces se pueden beneficiar de este tipo de instrumentos porque producen bloqueos de la marcha. Hay cada día más tecnología al servicio. Y es cierto que todavía no se ha dado un largo camino por recorrer, pero cada día más tecnología nos permite mejorar la calidad de nuestros pacientes. Sí, porque está claro que nos quedamos un poco, o las más conocidas, entre comillas, hablamos de Parkinson, hablamos incluso de Alzheimer, o el ELA, que creo que la acabas de mencionar, que es un poco como que tendencias te van sonando, pero que hay muchísimas enfermedades, por desgracia, que también tienen este tipo de síntomas y que se pueden beneficiar de este tipo de productos tecnológicos para poder mejorar esta calidad de vida y ganar seguridad del paciente. Por supuesto. Por ejemplo, todo lo que es dolor ha mejorado muchísimo. Y ahí sí que tenemos un amplio espectro, desde gente joven a gente joven, pero mucha gente joven. Y luego, ahora Fernando, me voy ahora de la parte médica a la parte terapeuta, hablamos un poco de las diferentes enfermedades que pueden englobarse dentro de esta temática, hablamos que está claro que las soluciones tecnológicas se pueden adaptar a todos, hablamos que a nivel de tratamiento, será una pregunta difícil, está claro, porque, bueno, estamos dependiendo un poco de la enfermedad, la situación y demás, pero a nivel de terapias, a nivel intuyo que la constancia es algo súper importante en la mejora del paciente, en la implicación. Hablabas que el paciente en la clínica o en la consulta está a 45 minutos, pero luego casi es mayor el trabajo que tienen que hacer en casa y demás. Está claro que la constancia es igual a la evolución, ¿no?, dentro de todo esto. Sí, bueno, como muy bien indicaba el doctor, ciertamente dependemos mucho de la edad y del pronóstico. No a todos los mismos pacientes, en función de la patología, les queda la misma secuela. Y, desde luego, que a menos sea la secuela, pues es mejor pronóstico a la hora de mejorar de cara a su vida futura. Ciertamente, la gente joven, pues ahora está teniendo patología neurológica o se detectan cosas que antes no se detectaban. Y, bueno, el trabajo, yo creo que el trabajo, como muy bien indica el doctor, las nuevas tecnologías para la gente joven, pues sí que es como más asequible. Están más predispuestos y están más acostumbrados. Pero, bueno, te da sorpresas. A veces ves gente de más de 70 años con sus pulseras de actividad, que las tienen pilota, las controlan muy bien. Y, bueno, yo confío, lo que te decía antes ya, lo que os decía antes ya, me parece que soluciones como la del bastón de E4Life, pues sí que nos pueden ayudar mucho de cara a que el paciente continúe su trabajo en casa y en sus actividades de la vida diaria. No sé si se conteste un poco. Sí, sí, sí. Yo lo que quiero preguntaros ahora es que estamos hablando un poco de lo que es el seguimiento de la enfermedad, ¿vale? De la evolución, de lo que son terapias, de lo que es, por un poco, cómo va evolucionando. Pero hablamos de detección. O sea, ¿hasta qué punto? Porque, claro, una vez que la enfermedad la tienes, pues está claro que ya empiezas a monitorizar ese seguimiento y tienes esos datos y tienes esa información, tienes esa evolución a través de la terapia, de la medicación, pero en este tipo de tecnología, como hablábamos antes de Satec y demás, la parte de detección, el papel importante que tiene la tecnología para poder detectar. Yo no sé, por ejemplo, en este tema preventivo del COVID, que comentabais, que vais buscando la trazabilidad de cada individuo por ir monitorizando datos y demás, pero a nivel de enfermedades neurodegenerativas, ¿cómo se detecta? ¿Cómo se puede? ¿Hay alguna posibilidad de detención o directamente es cuando hay síntomas, se estudia y hay que poner tratamiento en el punto en el que está desarrollado la enfermedad? No sé si alguien quiere... Es difícil hacer el diagnóstico precoz si no lo buscas. Normalmente, lo que suelen haber algunas enfermedades neurodegenerativas son familiares o hereditarias. Entonces, sí las puedes buscar. Por ejemplo, algunos tipos de Parkinson son hereditarios. Y sabes que se agrega en familias, entonces, cuanto antes lo detectes, antes los puedes tratar. Si no es difícil, por ejemplo, la ELA es algo que no se produce de forma hereditaria, lo cual es una auténtica maravilla, porque no sería muy desesperante. En cuanto al tema de otras enfermedades, la tecnología te ayuda a diagnosticarlas muchísimo antes. Sobre todo, hayas que tienes que utilizar... Por ejemplo, estoy pensando en la hidrocefalia normotensiva, que es una enfermedad que se produce por un acúmulo brúquido en la cabeza y que altera la marcha. Para valorar la marcha, utilizan incluso apps de teléfonos móviles para saber si el paciente cuando lo hace los test si mejora o no mejora. Si con el tiempo ha ido creando la marcha cuando tú le pones un tratamiento o haces una cirugía. Entonces, sí es cierto. Cuanto antes los detectemos, mucho mejor. En degenerativas es más complicado. Es mucho más interesante, por ejemplo, lo que tenía en SETEC de enfermedades infecciosas, enfermedades que se desarrollan muy rápido. Si hay señales de alarma y cosas que te pueden permitir en determinados momentos saltar la alarma y a qué paciente le puede atacar o a quién ha estado en situación de riesgo para que esto suceda. Sí, volvemos. Ahora que lanzas el guante a SETEC, volvemos a Romualdo que lo tenemos ahí un poco callado en este momento. Hablamos que las enfermedades neurodegenerativas neurodegenerativas es difícil detectarlas. Hay ciertos factores, como comentaba el doctor, tema hereditario y demás, pero hay algunas que eso no implica poder desarrollarlas y tenerlas, por tanto, casi hay que esperar a que se manifiesten los síntomas para detectar y una vez que lo tienes pues empezar a tomarlo. Pero vosotros en SETEC trabajáis con la parte preventiva, con este tratamiento que comentabas del COVID, que es uno específico pero que tenéis más. ¿Cómo jugáis este papel o cómo se trabaja en esta parte de prevención? Porque está claro que hablabas antes de monitorizar datos, pero es como cada empleado se toma sus constantes, la sube, bueno, cuéntanos un poco. Sí, bueno, quisiera refermar un aspecto que ha comentado en el comentario que subyacía del doctor Torres en la primera intervención y al fin y al cabo la tecnología simplemente es un medio para conseguir un fin. Muchas veces lo que se pretende es que la tecnología en sí misma sea la que solucione el problema y realmente no es el caso, es decir, son medios que se ponen para resolver distintos problemas en este ámbito que estamos hablando de telemedicina o puede ser en cualquier otro ámbito, pero eso es bastante importante. Mismamente desde la plataforma esta que hemos realizado hay una parte que lógicamente será tecnológica, pero la parte fundamental es la parte médica, la parte médica en la cual las doctoras se ponen en contacto con todos los empleados. Básicamente lo que tenemos es nuestros propios factores de riesgo ya predefinidos y una serie de formularios realizados por las doctoras en las cuales nosotros si hay síntomas pues se va registrando tengo fiebre, no tengo fiebre, todos esos síntomas y con esos factores de riesgo es cuando realmente se produce esa consulta. También otro aspecto fundamental aquí es además de los empleados y de los doctores hay otros elementos muy importantes que es lo que llamamos dinamizadores. Esta gente lo que hace son voluntarios de estrategia lo que hace es gestionar un pequeño grupo de empleados. ¿Para qué? Primero, para fomentar el uso porque bueno todo lo que nos ha pasado es que estábamos confinados de repente en una semana nos mandan todos a teletrabajar y esta plataforma pues no la tenemos desarrollada, tardamos por lo menos una semana en desarrollarla con lo cual había que hacer un seguimiento de toda esta gente. Es decir, que hay diferentes roles que van trabajando sobre esta plataforma. En este caso pues estas personas los dinamizadores lógicamente no tienen acceso a los datos médicos. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que incluso empleando la tecnología muchas de las cosas que se necesitan para que todo funcione en un ecosistema necesitan estar funcionando y unos procesos definidos y pues gente trabajando sobre ello. No solamente la tecnología tiene que estar disponible. Está claro que sin la voz del... A ver, que nos vamos a poner todos otra vez. Está claro que sin la voz del experto que en este caso es la parte médica y la parte de terapeuta es un poco lo que se habla de la inteligencia artificial que hasta qué punto va a poder sentir o generar esas emociones que una persona puede hacer y que las máquinas a día de hoy no lo hacen. No sabemos lo que puede pasar en un tiempo. Pero sí que es verdad que esto es un poco lo que nos lo va a este webinar es un poco la tecnología al servicio de la salud. Está claro que sin ese factor fundamental o esa base médica y de terapia pues no se pueden sacar al final está muy bien tener datos pero la interpretación o incluso la dirección que tome cada paciente o cada caso o cada situación pues tiene que haber el especialista o esa parte médica que es quien dirige esa parte tecnológica. Pero lo que está claro es que este COVID nos ha dado esa digitalización forzada que hasta hace unos meses tres, cuatro meses parecía que todos lo teníamos un poco en órbita pero hasta ese momento no nos dimos cuenta de que a partir de ahora la tecnología al servicio de la salud como a otros tantos campos ha llegado para quedarse y que creo que todos estamos de acuerdo o no sé si con sus peculiaridades y obviamente puntualizando en esta parte de que el experto tiene que estar detrás que es quien controla y quien conoce realmente la enfermedad o cómo reaccionan los expertos pues la tecnología es un fiel aliado de la salud y que puede ayudar mucho en la detección no en este tipo de enfermedades pero sí con lo que hablábamos de Satec tema de COVID o incluso temas víricos o bueno cosillas que puedan surgir esperemos que esta pandemia se quede y que lo olvidemos y que no haya más en un futuro pero sí que es cierto que todos estamos de acuerdo que la tecnología facilita que la tecnología monitoriza nos da unos datos que en condiciones normales no podríamos tener y que desde el punto de vista de los especialistas de los doctores yo creo que es un aliado no sé si hablo doctor y terapeuta Fernando que también comento contigo creo que estáis de acuerdo que es un aliado que está claro que tendrá sus matices y que todo se irá desarrollando y luego desde el punto de vista tecnológico pues que haya empresas que desarrollen este tipo de aplicaciones pues creo que que es una suerte para la confianza del usuario para la confianza de sus cuidadores o sus familiares y sobre todo para mejorar esa calidad de vida que es lo que se espera y más en este tipo de enfermedades que por desgracia no hay cura al 100% lo digo porque ya estamos ya rozando el tiempo del webinar y no sé si queréis os dejo 30 segundos a cada uno para que para que deis vuestro punto de vista sobre la tecnología al servicio de la salud ¿quién quiere empezar? vale no me la pido bueno pues mira ciertamente es de agradecer iniciativas como las que tienen pensatec y for life que en caso de los terapeutas los fisioterapeutas puntualicemos fisioterapeutas perdón perdón fisioterapeuta bueno es una broma estas dos iniciativas me parecen de lo más interesante nos pueden ayudar mucho en el futuro porque potencian muchísimo el trabajo domiciliario y lo que hablábamos antes en las actividades de la vida diaria de los pacientes y creo que son dos iniciativas estupendas desde luego que hay que contemporanear y nos tenemos que acostumbrar a ello el trabajo físico con el trabajo un poco más a distancia y creo que las dos iniciativas son buenísimas y bueno y en cuanto al doctor Torres pues nada agradecerle muchísimo su trabajo porque también tenemos pacientes en común que realmente el trabajo que hace es muy bueno y con esto ya casi que me desvino pues muchas gracias Fernando ¿quién quiere coger testigo ahora para dar su conclusión? pues por ejemplo yo y por alusiones yo sí tengo muchos pacientes y también el trabajo que realizáis es excepcional y sin vosotros muchas de las cosas que nosotros hacemos serían absolutamente baldías con lo cual siempre necesitamos vuestro apoyo las iniciativas que están haciendo tanto SATEC como el Bastante Inteligente son muy interesantes y ayudan mucho el trabajo tanto del paciente como del fisioterapeuta como de aquellos como de los pacientes y a veces de alguien que se nos olvida que son los cuidadores si un paciente se queda bloqueado en medio de una calle y no es capaz de llamar a nadie porque está en un periodo de bloqueo como el Parkinson no es muy angustioso y la familia no nos puede encontrar entonces todo este tipo de iniciativas y de tecnología al servicio del paciente que al final todo tiene que ser al servicio del paciente es muy de agradecer los métodos de telemedicina de SATEC es algo que ha venido para quedarse es algo que cada día más compañeros están desarrollando y que la inteligencia artificial va a permitir cosas que antes bueno me parece mi opinión no hay una serie de bases de datos se valora y en función de esa base de datos te va a ayudar a decir esto es A esto es B o es C eso sobre todo en los triajes o en o lo que comentaba él de cómo controlan a sus empleados para poder hacerlo eso es fundamental y cada día más la tecnología es parte de la medicina alguna lo que no tenemos que olvidar es que la medicina es mucho más que tecnología o que curar tenemos que estar ahí para confortar a todos los pacientes y eso no lo puede hacer la tecnología es una herramienta más nos permite hacer cosas que antes no hacíamos pero no debemos olvidar que el contacto humano es fundamental muchas gracias por la invitación muchas gracias creo que todos estamos de acuerdo en eso y no sé si Romualdo o María quieren comentar algo antes de finalizar sí ya por terminar bueno decir que bueno es responsabilidad también de todas las las empresas por ejemplo frente a la situación esta del del COVID en la que estamos viviendo pues lógicamente hay los mecanismos y los canales oficiales para la detección temprana de 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 todo este tipo de problemática pero bueno sí que las empresas como tal podemos hacer cosas para facilitar y dotar de medios para realmente tener una detección temprana de estas posibles alertas nosotros la hemos implementado en nuestra organización se supone que si hay cualquier brote dentro de unos días dentro de unos meses dentro de unos años pues bueno podemos estar preparados para tener esa detección en temprana pues bueno animados al resto de empresas también a aportar su granito de arena que también bueno pueda servir para todos como sociedad el mejorar este aspecto y bueno de tener más información lógicamente aparte de los de los canales adecuados y los oficiales como así debe ser al final cuantos más datos y más información tengamos mejor para tomar decisiones y creo que esa iniciativa es muy buena y a ver si se suman más organizaciones para poder monitorizar y poder prevenir y detectar posibles casos en este caso de COVID o de las enfermedades que sean Marían te quedas para el final antes de nada quiero darte la enhorabuena por ese premio que habéis que sois finalistas europeos vais a estar en esa gran final mundial de la fundación MAFRE de innovación perdón innovación y sostenibilidad ahí está espera que te tengo silenciada te tengo silenciada a ver ahí está innovación innovación social pues eso lo primero enhorabuena por ese premio porque ya aunque haya que llegar a esta gran final ya es un premio en sí estar como representante europeo y ahora te dejo que me des esa conclusión desde tu punto de vista pues sí lo del premio es una chulada vamos parece increíble pero bueno te da como un poco eso de energía para gasolina para seguir trabajando pero de todo esto o sea un poco la conclusión bueno la que yo voy a sacar es que la verdad es que es muy bonito y yo creo que es relativamente reciente el que disciplinas diferentes nos pongamos de acuerdo en hacer cosas para para el resto de la sociedad me parece o sea bueno tengo clarísimo de todas las entrevistas que hemos tenido y de todo el trabajo que hemos ido haciendo con neurólogos con fisioterapeutas y tal tengo clarísimo que nosotros somos solo una herramienta para ellos o sea ellos son los que tienen el conocimiento y los que manejan el paciente la enfermedad la recuperación o sea eso está clarísimo pero yo creo que utilizando la tecnología siempre lo digo un niño de año y medio te coge el móvil y te hace diabluras un señor de 70 años también le falta saber que sabe hacerlo o que no es tan difícil como cree entonces yo creo que tenemos herramientas ahí súper interesantes por supuestísimo necesitamos yo creo implicar a todos los agentes que digamos manejen o den lideren un poco pues eso médicos fisios bueno los especialistas especialistas clínicos y por ejemplo nosotros con el bastón estamos muy contentos de haber conseguido una cosa que es la adherencia del paciente como el paciente bueno Carmen tú sí que has visto vídeos de paciente sin el pauto y con el pauto como al paciente le aporta tanto una solución tan tan potente incorporar a su vida pauto pues lo que vemos es que contrariamente a lo que pasa con otras cosas quieren seguir usando pauto como me da seguridad como me da tranquilidad como dejo de tener pues antes tenía 12 bloqueos y ahora iba a tener 2 nada más pues quiero seguir usándolo y de alguna manera estamos incorporando a todo el sistema datos fiables datos fiables de los que se puede sacar información y nada más bueno eso y añado una cosa más por ser empresa que es que lo que necesitamos es poner todo esto en marcha y en Asturias estamos súper capacitados para hacerlo aunque no nos lo creamos mucho porque bueno porque somos así cuando vas fuera cuando te vas a encuentros en Europa tal es que no tenemos nada para que envidiar a los demás y podemos conseguir que nuestros estudiantes que nuestra gente capaz los buenos en vez de querer soñar en vez de soñar con irse a trabajar a Alemania o al Reino Unido sueñen con trabajar en Asturias yo creo que ahí ya vamos conseguiríamos todo dar buenas soluciones y empleo y retener talento está claro que tenemos que creérnoslo que es un poco la conclusión que dices que en Asturias hay talento y sobre todo que lo que hablamos estáis cada uno desde un punto de vista pero al final cada uno desde su sector no es excluyente sino al contrario es complementario para poder seguir creciendo todos y para poder seguir encontrando soluciones que mejoren esa calidad de vida del paciente y también del cuidador que aludía también el doctor Torres al final la seguridad tanto para el paciente como para el cuidador así que hasta aquí creo que vamos en hora hemos cumplido con el tiempo estipulado agradeceros a todos que hayáis estado aquí la verdad que creo que ha sido muy productivo por todas las partes y lo he dicho muchísimas gracias porque habéis sacado un huequito dentro de la vorágine y es lunes entendemos que los lunes también cuesta un poco encajar todo pero bueno lo he dicho muchísimas gracias desde Compromiso por haber estado con nosotros y hasta la próxima que coincidamos ¿vale? Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches